Bienvenido a LaraMaker. En el vídeo de hoy te cuento cómo instalar localmente el mejor modelo para crear código, para darle instrucciones y que te cree tus propias funciones en Python, tu propio código personalizado localmente, sin dejar tu dispositivo. Te cuento cómo hoy mismo. Vamos allá. Bien, pues ya estamos. Veis la página de LM Studio, la versión que estamos trabajando ahora mismo, la 0.2.8, y esta versión no funciona. ¿Qué tenemos que hacer para que funcione? Pues nos vamos a ir al navegador y vamos a escribir lmstudio.ai barra, que es la dirección del dominio, y vamos a poner beta-releases.html. Desde aquí vamos a poder bajar la beta 1, que como veréis nos va a permitir instalar este modelo, que es el que en teoría mejor funciona para código, que se llama DipsyCoder. Vamos a darle aquí a descargar, lo descargamos, lo instalamos como siempre y nos ponemos en marcha. Al igual que vimos en el vídeo anterior, ejecutamos el instalador y ya estamos en la ventana principal. Vamos a pulsar, como siempre, el botón de búsqueda. Vamos a buscar DipsyC, GGUF. Aquí vemos los distintos modelos. Como siempre, vamos a empezar por uno de los modelos más pequeños, como es este Q4KM. Vamos a descargarlo. Una cosa interesante es que, como veréis, este modelo tiene distintos tamaños. Tenemos 1,3 billones, 33 billones de parámetros y 6,7. El de 1,3 será muy rápido, pero quizás el código no sea estupendo. El de 6,7 está ahí en el tamaño medio y vamos a ver qué tal se porta. El tamaño total de la descarga son 4 GB, así que nos toca esperar un poquito y ponerlo a funcionar. Nos vamos a la ventana de chat y vamos a configurar el modelo para que tenga la configuración adecuada. En el desplegable elegimos en la parte superior el modelo, DipsyCoder 6 Instruct. Lo pulsamos y en el menú de la barra derecha, en el panel de la derecha de configuración, dentro de Preset, tendremos que seleccionar el Preset DipsyCoder, que este es el que nos va a permitir y nos va a mostrar el formato de las instrucciones adecuadas. De tal forma que, cuando le preguntemos aquí en la ventana de chat, nos funcione adecuadamente. Por otra parte, como siempre, vamos a acelerar la GPU y vamos a indicarle que el número de capas que queremos cargar va a ser 99. Pulsamos el tabulador para que se nos apliquen los cambios y recargamos el modelo. Como veréis, cuando tenemos la GPU funciona bastante rápido. En este caso, estamos trabajando con una RTX 2060 con 12 GB de RAM. Y como es un modelo que ocupa 4 GB, aunque tenga un contexto elevado, debería funcionarnos adecuadamente. Le vamos a pedir, para comprobar que funciona, que nos crea una función de Python para descargar la página web de hypermedia.loramaker.com, un dominio super fancy, donde estoy publicando también todos los contenidos. Por si queréis darle un vistazo, vamos a ver qué tal funciona. Nos dice que podemos utilizar la librería de request para obtener el código y aquí vemos que nos genera a toda velocidad la salida. Y básicamente nos indica que podemos directamente generar esta función que se llama download web page, que utiliza la librería request para obtener el contenido. Con BeautifulSoup va a parsear el contenido de la página y que luego se puede operar. Y dice que para descargar la página web de hypermedia, pues nos debe, o sea, de hypermedia.loramaker.com, tenemos que hacer from page igual, download web page, hacer la llamada con el dominio y que nos va a devolver esto. Esto nos va a mostrar la salida del contenido y nos va a poder permitir seleccionar los párrafos. Una cosa que es bastante interesante es la velocidad en la que estamos funcionando. Veis que estamos trabajando con una velocidad de unos 30 token por segundo ahora que estamos funcionando de forma acelerada. Pero todo esto que nos dice aquí el modelo puede que funcione y puede que no. Así que lo que vamos a hacer es abrir VS Code y vamos a ver si realmente esto funciona o no funciona. Ahora le voy a pedir que coja este código y que lo convierta en un script para que lo pueda ejecutar desde línea de comandos. Y me dice que lo único que tengo que hacer para ejecutar este script de la línea de comandos es guardarlo en un fichero como download web page.py y ejecutarlo como python, download web page y el dominio que le quiero pasar. Vale, pues vamos a ver si funciona. Copiamos todo este código Python y lo vamos a abrir en VS Code. Una vez que estamos en VS Code le decimos nuevo fichero, queremos crear un nuevo fichero Python y pegamos el contenido que hemos visto. Esto simplemente es una instalación base de Python que no tiene más que la extensión de Python. Digamos, VS Code y las extensiones que he instalado son las extensiones de Python. Este pack que nos aparece por defecto, tenemos este Python Extinction Pack y esto es lo que tenemos instalado. Bien, para ejecutar nuestros comandos, si nos vamos a las instrucciones de LM Studio, ahora vamos a seguir estrictamente las instrucciones que nos da. Por un lado nos dice que instalemos la librería request haciendo pip install request, por si no la tuviéramos, y luego que lo ejecutemos con esta línea de comandos. Pues vamos allá, a seguir paso a paso las instrucciones, nos venimos aquí a VS Code, vamos aquí a abrir un momento la terminal. Como veis aquí nos da un error por Konda, porque debemos de tener un Konda instalado con otro usuario de este equipo. Vamos a generar un nuevo entorno virtual. Aquí nos crea la carpeta para así no tener problemas con el entorno en el que estamos trabajando. Veis que aquí VS Code se encarga directamente de ejecutar los comandos por debajo. Está actualizando pip, nos está instalando todos los componentes que nos hacen falta. Aquí está instalando los paquetes base, y aquí, si vemos aquí a la derecha, dentro del intérprete que está ejecutando, nos dice que estamos utilizando el entorno virtual que hay en el 3.11.5, con lo cual esto ya debería estar estupendo. Vamos a abrir una nueva terminal. Vamos a observar que ya en nuestra cell aparece .vm, o sea, es decir, ya estamos cargando este paquete. Y vamos a pip install request. Nos va a extraer el paquete request para poder descargar online. Una cosa interesante, para que veamos que a veces nos da el resultado bueno y a veces no, es que en el propio script él utiliza beautiful soup, pero no nos está indicando que lo descarguemos. Vamos a ver si con el script como tal funcionaba. Hemos dicho que ejecutamos el comando tal y como nos lo da el mstudio. Como veis, no tenemos el paquete, nos da el error y vamos a ver qué tal nos ayuda a solucionar este error directamente. Obviamente aquí podíamos hacer pip install beautiful soup y nos quedábamos tan a gusto, pero estamos probando hasta qué punto esta información nos puede resultar útil para generar código. Bien, como veis nos dice que tenemos que hacer pip install beautiful soup 4 o que si estamos utilizando Python 3 podría ser instalado como bs4 y que ya debería funcionar. Pues vamos a irnos a ver hasta qué punto funciona. Pip install. Y inquietante si veis ahí que la versión de bs4 es la 0.0.1, pero esas a su vez nos llaman a la instalación de beautiful soup 4 del paquete normal y del resto de componentes. Entonces volvemos a volver a ejecutar y comprobamos que nos devuelve un código HTML que aquí podéis observar cómo vienen partes del código LaraMaker y una serie de metadatos, los párrafos, los bloques, etc. Bueno, este parece que nos ha funcionado. Le vamos a pedir que nos cree un script Python para eliminar los caracteres de nueva línea y que nos dé, bueno, que nos permita tomar como argumento. Una cosa interesante como veis aquí es que estamos trabajando con el fichero de entrada, fichero de salida y un contexto determinado, que si os fijáis aquí en la parte de abajo son 1500. Cuando ejecutamos esto nos da un error de que se ha excedido el contexto y que el contexto en lo que está trabajando son 1500 caracteres. Para resolver este problema, lo que os recomiendo siempre que estéis trabajando con estos modelos es que os queréis un nuevo chat y este chat ya pues tiene otro contexto distinto y no vamos a tener problemas ejecutando. Como veis hemos conseguido instalar LM Studio en Windows con esta versión 0.2.8 beta que funciona con DeepSync Coder y que va bastante bien en local, con velocidades de unos 30 a 35 token por segundo. Veremos en un próximo vídeo cómo integrar esto con VS Code Copilot, no será Copilot, será otra extensión similar a Copilot, para que nos ayude a programar cuando queremos completar el código y que nos pueda ofrecer información contextual en base al entorno de código con el que estamos trabajando. Os espero en un próximo episodio aquí en LoraMaker. Chao, un saludo.